Uff, tremendo lagazo al inicio Esta shit no es laja Así se ve literal, porque están viendo los frames 114 frames, o sea, what? ¿Y esto qué pedo? A ver, cosas para destacar Con este personaje, tenemos una minigun Y tenemos más daño con la F2000 Así que nuestro objetivo de la misión, bueno Nuestro objetivo en este mapa va a ser encontrar un F2000 Para tener un poquito más de daño, sabes que Voy a ir a la parte de Belmont Aquí de una, yo creo que es un lugar Grande en el cual se va a poder agarrar vergasos Muy fácil, creo que va a hacer una maniobra Aquí, mira, uuuh Ok, perfecto, aquí, y de esta forma Caemos más rápido, yo creo que voy a caer La parte de aquí adentro, como no, vamos a ver qué pedo Un escarache, loco, uy perro, un escarache Es opcional, y aparte tenemos la M1 También, perfecto, tenemos ya un chalequillo Perfecto, andamos al 100 Uff, esta mochila Mochila de elite, uy loco Uy loco, uy loco, mira lo que Tenemos aquí ahora, me voy a quitar Me voy a cambiar esto, me voy a poner esto Aquí, lo voy a cambiar por el escarache, la escarache es opcional Me imagino que va a ser mucho mejor Let's go brother Perfecto, perros, cayó el primero Cayó el primero, me dejó algo tocadillo Me dejó algo tocado, no tenemos casco Ahora ya tenemos casco, perfecto, no puedo ir a lootearlo Y aparte aquí tenemos un plano para un arma Perfectísimo, esos planos sirven para Tener unas armas con unas skin hermosas Y aparte va a tener como una Un spec especial Oh mira, tenemos una de estas cosas De oro, estas nos ayudan para subir de nivel Nosotros, perfecto, nos lo vamos a tirar Y van a ver que vamos a subir de oro a nivel A nivel 9, al nivel 10 vamos a desbloquear nuestra minibun Que tener que estar pilas para eso, locos Oh perfecto, ya lo hemos conseguido De una, vamos a poder utilizar la definitiva Que es una minibun bien pasada de lanza También podemos construir Como se están dando cuenta, locos Hay materiales por todo el mapa Y podemos mejorar nuestro equipamiento actual Yo he mejorado mi mochila Y aparte he mejorado también El tema del blindaje No me mejoré el casco Porque este personaje tiene Una pasiva de que le hacen menos daño a la cabeza Así que pues yo digo que de la cabeza Voy más que bien protegido, locos Uy perros Estos paquetes bélicos Agarren todo lo que trae Esto lo que nos ofrece Es pues que nos da lo mejor de lo mejor Yo creo que esto me lo voy a equipar a la parte de arriba Y yo creo que íbamos a estar al 100, verdad Ya estamos al 100, perfecto Estos bélicos siempre nos van a dar equipamiento De lo que nosotros ocupemos Así que es importante agarrarlos Ya se dan cuenta que agarramos una Pues una F2000 mejorada Así que pues nos salió muy bien ese paquetillo Mira aquí tenemos un plano de la Mini R Elite 4 Nos lo vamos a llevar, como no Es importantísimo agarrar estos planos Son muy valiosos Así que agarren los locos Perfectísimo Un rico Un rico pero rico casquito ¿Qué más tenemos por aquí? No hay nada por aquí Así que bueno, nos vamos por aquí adentro Aquí adentro tenemos más balas Pero ya llevo suficiente Así que mejor me quedo con las que yo tengo Un bañito Un bañito no echamos Ok, mira que bonito loco Pero ¿quién pone esta madre aquí? Ay que inteligente wey Yo le voy a poner también mi bañera Primero conseguir una bañera Quitamos un hijo de su madre Y cayó Cayó de una loco Así nomás Se fue con un tiro a la cabeza Pero bien dado Oye si hace daño esta wea La neta que está bien cabrón el daño No me gustaría looter ahí Porque estoy en medio del todo Así que voy a esperar a ver si Alierto a los demás si se vienen Voy a saltar aquí por favor Gracias, gracias, gracias Mira perfecto Me hacía falta una mirilla Ya la tenemos disponible De una A pierro la del masacre en Texas Esta no se puede agarrar No la puedo agarrar La puta madre Que me gustaría agarrarla loco Eh por ahí mira algo Chalequillo Nos llevamos esto y Yo creo que hasta ahí vamos bien Espérate Por aquí había esta arma Que es modificada Así que me la voy a llevar Perfectísimo loco Un arma modificada Estas son las que puedes hacer tú Con los planos Pero obviamente Con la que hace con los planos Tiene menos daño Que las que te encuentras Aquí en el campo de batalla Que es lo que resalta Así que me voy a llevar esta Como no Aparte que está demasiado bonita No sé cómo se mire el arma Pero ya vemos de entrada Que está demasiado bonita Me va cayendo un paquetillo Será buena idea para allá Será buena idea para ir a farmear Así que pues bueno Vamos a ir acercándonos Poco a poco al paquete Vamos a esperar Que no venga nadie atrás de nosotros Uy Uy Se no le ha visto Uff Tu puta madre Me dejó sin vida men Vamos a colocarnos esta De una Porque nos dejó Pero bien tocados A la madre que te está haciendo Mira cómo lo suelta Mira cómo lo suelta loco Un desarmador Y todo trae el bato aquí Loco pero qué bonito Ocupo balas Y este no trae las balas Que yo quiero Su pinche madre No trae las que yo quiero Estamos quedando sin balas Locos Oh mira Acabamos de agarrar Una habilidad Perfecto Ahora nos podemos deslizar De una Por si me preguntan Si se pueden deslizar O no Pues sí se puede deslizar Y se está dando cuenta Bueno vamos a ir a rocher por acá Yo creo que por aquí hay gente Por aquí tenemos gente Vamos a ir un poquito por acá Y creo que están peleando La parte de la piedra Entrar directo o qué Entrar directo Ok No quiere abrir la puerta No sé por qué Ahora sí quiere abrir la puerta Ahora No sé qué pasó Tremendo lagazo Míralo Aquí está mi presa Toma 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 chiquita Uy esta madre Está mamastrosa Loco Pero me he quedado sin balas La puta madre No sé qué Qué balas lleva esa cosa Si puedo ver aquí Qué balas tengo 7.66 Yo creo que por aquí había No había Me quedé sin balas La puta madre Necesito balas Ven Con la espalda Yo no tengo balas En la poderosa Me la voy a traer el fondo Ay madre Acá quién se agarró Su pilar aquí A ver Yo creo que con esta Le voy a dar un poquito ¿No? Toma Pues ahí me tardé En matarlo A ver ¿Tenemos granadas? No tenemos granadas Ni pedo Loco Vamos a agarrarnos Con el de la izquierda Está Que está Que está Que está Que está Perfecto Perfecto Eliminado Cuidado que nos llevan Por la espalda Y nos van a machacar aquí Porque no tenemos nada La puta madre Uy balas Uy balas Perfectísimo Ahora sí tenemos algo Muy buena No 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 Mierda No están Masacrando No tengo balas ay su pinche madre me quedé sin balas la puta bueno gente antes de terminar este juego tiene cositas interesantes como le estaba hablando sobre las armas modificadas pues estas armas tú las puedes hacer con planos que vayas encontrando en las partidas pero actualmente yo creo que no tengo ningún plano porque creo que tengo que salir con él yo creo que tengo que salir con el plano victorioso si no pues todo se va a la verga porque si me voy a la parte de materiales no que si tengo planos si mira tú nada más agarras planos y estos planos los puedes utilizar para fabricar cositas mira te dice que tenemos un plano de la ppsh ok vamos para allá que vendría siendo como la thompson creo si ahora vamos a buscar la ppsh no aquí son las creaciones vamos por acá en aquí lo tenemos mira aquí te aparece con un simbolito que ya tienes un plano perfectísimo y acá hay distintos planos para cada arma en cada partida te vas a ir encontrando planos y aquí te dice abajo que el arma no va a ser el mismo daño que va a ser como las que te vas a encontrar en partida pero cuando la fabricas completamente te va a cobrar 2000 de oro y aparte creo que si son oros no creo que si son oros pero bueno aparte cuando lo fabricas te va a dar la posibilidad de puedes obtener un efecto adicional según una probabilidad establecida ok puedes agarrar uno de los efectos de aquí me imagino y pues más o menos así funciona el sistema de pues la modificación de las armas modificadas aquí tenemos los materiales aquí tenemos pues lo que hemos conseguido aquí están todas las armas disponibles y aparte que también hay paquetes bélicos estos paquetes bélicos son súper importante porque tú los puedes solicitar y una vez tú solicites los paquetes bélicos te va a costar la cantidad de oro dependiendo de los artículos que tú elijas tener en el paquete ya saben que estamos acostumbrados en nuestros Battle Royale que nos cae un paquete aleatorio y a ver si tenemos suerte pues en este caso no va a ser así nosotros podemos armar nuestro propio paquete y nosotros podemos colocar lo que nosotros queramos pero obviamente dependiendo de la rareza o la cantidad de artículos que cueste pues va a tener el costo total del oro que vamos a tener globalmente este oro se va a agarrar globalmente lo que encontremos en partida este oro lo utilizamos para abrir paquetes bélicos para solicitar paquetes bélicos para modificar armas o sea que aquí el oro que encuentres tú en cierta mapa pues te va a servir para todo todo tu progreso así que es muy buen puntito este y yo creo que no pierdes oro cuando pierdes porque no yo creo que pierdes puntos nada más puntos y bueno este tema de los paquetes bélicos la verdad que está súper interesante y bueno mi loco ya para cerrar con este juego pues este juego así va a ser este nuevo shooter que la verdad le veo mucho potencial este nuevo Battle Royale espero que en un futuro le metan un TDM te imaginas estaría muy bien aunque yo digo que esto va muy enfocado a Battle Royale yo creo que ya muy futuro ya le van a meter un TDM para atraer más gente que le guste este modo de juego pero aún así este Battle Royale yo siento que si va a ser un potencial muy grande yo siento que va a ser uno de los exponentes ahora del Battle Royale porque tiene combinaciones muy importantes tanto del Apex como del PUBG así yo creo que es una combinación excelente y la verdad gráficamente está muy bien optimizado no he encontrado casi problemitas más que cuando voy cayendo pero fuera de eso la verdad que el juego está demasiado demasiado bien tanto gráficamente como de jugabilidad yo lo siento muy divertido ahora sí mis locos pues yo me despido espero que les haya gustado nos vemos en la próxima y chao chao y chao